Aquí estoy Aquí estoy en mi ranchito, llorando en la soledad Nadie comprende mi pena, y no me puedo calmar Mi guitarra que es muy vieja, no me quiere acompañar Y mi perro enflaquecido, ese no puede ladrar Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito No tiene la lucecita, la que en la noche alumbraba El portal no luce limpio, como en el tiempo de ayer Un cuadro con telaraña, que se acaba con los años Mi juventud que se ha ido, para más nunca volver Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito No tiene la lucecita, la que en la noche alumbraba El portal no luce limpio, como en el tiempo de ayer Un cuadro con telaraña, que se acaba con los años Mi juventud que se ha ido, para más nunca volver Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito No tiene la lucecita, la que en la noche alumbraba El portal no luce limpio, como en el tiempo de ayer Un cuadro con telaraña, que se acaba con los años Mi juventud que se ha ido, ahora vas nunca a volver Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito Mire compa y mi ranchito que se ha quedado solito